Hola soy David Collado y hoy vamos a hablar de cómo gestionar nuestras dependencias en una aplicación IOS utilizando CocoaPods. CocoaPods es como digo un gestor de dependencias para las plataformas de Apple es el más sencillo de utilizar y a su vez es el que más posibilidades por esta sencillez tiene de darnos problemas más fácil de utilizar que otros da más problemas que otros precisamente porque esconde mucho de lo que hace y además interfiere más con nuestro proyecto mientras que otros se mantienen digamos separados del proyecto CocoaPods se mete en nuestro proyecto y tendremos proyectos de CocoaPods dentro de nuestro propio proyecto está mucho más extendido a nivel de uso es más posible que si esté buscando alguna librería esté en CocoaPods que en cualquier otra forma de hecho tiene una página web en la que podéis buscar de todo y suelen estar esos paquetes está perdiendo peso con la llegada de suite porque al tener que compilar todos los paquetes todas las dependencias para cada aplicación pues hace que sea más lento la forma de instalarlo vale que la tenéis directamente en su página web que es CocoaPods.org lo podéis instalar si tienes directamente xcode ya tendrás ruby entonces utilizas el instalador de ruby para instalar CocoaPods una vez lo tengamos instalado lo que hacemos es irnos a la carpeta donde tengamos ya nuestro proyecto de xcode funcionando al que queramos añadirle las dependencias y lo que hacemos es ejecutar pod espacio init vale eso lo que ha hecho es en nuestro proyecto vale esta es la carpeta del proyecto ha generado un archivo pod file vale que va a ser el encargado de listar todas estas dependencias vale simplemente aquí dentro del target que queramos utilizar esto puede complicar porque podemos tener más targets y demás pero en este caso solo tenemos uno lo que vamos a hacer es utilizar una librería bastante común para lo que es parcer json y es añadimos el pod de Swiftie json vale esto simplemente se llama así cuando encontréis un repositorio que ofrezca una librería para ios y lo ofrezcan CocoaPods directamente suelen ponerte el nombre que tiene a nivel de CocoaPods y entonces pod entre comillas el nombre vale lo volveríamos a ver el nombre de la a nuestro terminal tenemos en la carpeta en la que está el proyecto y lo que hacemos es pod install el se encarga de descargar todas las dependencias nos avisa de algún problema y si no pues vemos que aparece el mensajito verde de que la instalación se ha completado ahora yo tenía aquí mi proyecto abierto pero llegados a este punto es muy importante entender que CocoaPods requiere que funcionemos con Workspaces y no con proyectos de Xcode como tal entonces yo tengo que cerrarlo y esto es muy importante vale y ahora vemos que CocoaPods me ha generado un Workspace que es sobre el que yo tengo que trabajar vale que ahora tiene un proyecto de pods en el que van a estar todas las dependencias que tiene que compilar y el proyecto que yo tenía hasta ahora y ahora yo puedo irme al controlador y aquí podría utilizar bueno como lo he compilado y ahora sí vale ya podré utilizar como si fuese parte de mi proyecto es alegría poder importarla y trabajar con ella en este caso pues parsear strings o diccionarios que vengan en en JSON hasta aquí llega CocoaPods como veis es bastante sencillo de utilizar y también lo hacen más sencillo con una aplicación para Mac que podéis descargar y directamente pues quita una capa más de profundidad porque no tenemos que estar tocando el terminal directamente él nos abre el archivo de code de de dependencias nosotros las pegamos le damos un botoncito y él las instala vale mucho más sencillo que otros pero añade mucha mucho más alrededor del proyecto como veis yo tengo un proyecto muy sencillo y de repente tengo otro proyecto más que se tiene que compilar cada vez que que yo limpio cada vez que cambia una dependencia se va a tener que generar todo y además si yo me voy a las fases de compilación pues él ha añadido muchas fases todo lo que tiene que hacer vale añade muchas cosas que pueden escapar a nuestro control y que pueden en un momento u otro darnos problemas hasta aquí la introducción a CocoaPods y espero que os animéis no sólo a usarlos sino más adelante generar proyectos si os ha gustado el vídeo dadle al botoncito de like si queréis más vídeos de Swift suscribiros y apuntaros al curso de Swift un próximo vídeo y